Hola, es un gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a Razón Pública, a este espacio audiovisual de la revista digital Razón Pública. ¿La reforma a la salud está naufragando o se está salvando? ¿Y mientras tanto el sistema de salud se está muriendo? Pues estas son las preguntas que vamos a resolver hoy. Quiero saludar a nuestro invitado Giovanni Jiménez, es el esodontólogo de la Universidad Nacional, especialista en gerencia de servicios de salud y especialista en gerencia y auditoría de la calidad en salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, magíster en administración de la Universidad de La Salle y doctor en ciencias sociales, niñez y juventud de la Universidad de Manizales. Es profesor e investigador del área académica de salud de la Universidad Tadeo Lozano. Bienvenido Giovanni. Muchas gracias Darío por la invitación y pues espero estar activo en la participación y responder de la mejor forma. Bueno, no sé si he sido fatalista al hablar de muerte del sistema de salud, pero es que usted en la revista Razón Pública precisamente escribió la salud crónica de una muerte anunciada. Usted es quien menciona la palabra muerte en este panorama del sistema de salud. ¿Así de graves están las cosas? Bueno, el título del artículo lo busqué como en un parangón para alertar al riesgo, no para que fuera algo inminente, sino alertar al riesgo. Yo creo que si no se toman las medidas oportunas, no diría que de manera inmediata, pero en un mediano plazo sí estaríamos en riesgo de una muerte del sistema por desequilibrios financieros, por falta de acceso a la población. Podríamos ir rumbo a un colapso si no tomamos las medidas pertinentes en este momento donde todavía es posible dar solución a la problemática más grave que afecta al sistema. Fue más un llamado de alerta que una inminencia de fallecimiento. Y otra afirmación para ir entrando aquí en materia y en el calor, dice usted, el ministro de salud antes que entrar a salvar la situación, Guillermo Alfonso Aramillo, por el contrario, parece estar empeorando ese diagnóstico del sistema de salud. Bueno, en ese momento se generó ese conflicto con las tres EPS y de pronto se tomó una posición muy radical. Afortunadamente lo que ha pasado en estos días es que se ha flexibilizado en algo la posición del ministro y como ustedes bien saben, se han dado reuniones de conciliación no solo con EPS, sino con algunos otros actores en privado que se han reunido con el ministro para presentar posturas de modificación que fueran o que puedan ser tenidas en cuenta dentro del proceso de discusión en el parlamento. Lo que uno observa es que mientras que en el ministerio se estaba en un lenguaje de diálogo, uno puede ver en el Congreso cierto grado de menos apertura desde el punto de vista de los ponentes en cámara, que han sido bastante reticentes a aceptar que se cree, por ejemplo, la comisión accidental que propuso la representante Julia Miranda y que quieren avanzar en el proceso lo más pronto posible en la aprobación de ese articulado en plenaria de cámara. Entonces es como dos diálogos que sería bueno que el mismo gobierno nacional articulara para bien de la salud en Colombia. Antes de entrar en la materia de ver al paciente sistema de salud por partes, cosa que además es muy complicada y bastante ambicioso para un espacio tan pequeño, pero estamos en el dilema de o reforma a la salud o muerte del sistema de salud como lo plantea el gobierno o no es tan así? Yo no lo creería tan así. Digamos que hay temas que se pueden dar de salvamento al sistema sin necesidad de reforma. Para arrancar con el punto del artículo que menciona, la UPC, la suficiencia de la UPC es un tema crítico en el sistema porque de él depende la posibilidad a la larga de que los pacientes, de que los usuarios, de que los colombianos reciban atención. Giovanni, disculpe, para usar de pronto alguna traducción de siglas porque sé que vamos a usar aquí en el tema de salud. ¿Qué es la UPC? La UPC es la unidad de pago por capitación y lo que significa es lo que recibe cada EPS por cada afiliado que tenga. Entonces se supone que ese dinero es con el cual la EPS puede garantizar la atención cubierta en el plan de beneficios. Ese plan de beneficios, esa cobertura, pues no es lineal. La UPC no es que vaya a garantizar a cada individuo la atención, sino que ahí viene la lógica del modelo de aseguramiento donde el grupo de UPC es que recibe una entidad promotora de salud, una EPS, permite atender de manera buena e integral, de acuerdo a los contenidos del PBS, al afiliado que lo requiera. Me explico un poco. Por ejemplo, la UPC promedio para este año está más o menos en un millón doscientos mil pesos en el régimen contributivo. Esos los aportes de una persona que se gana el mínimo están por el orden del millón seiscientos al año. O sea, digamos que ahí habría un equilibrio en donde se paga una cotización que soporta la UPC. Pero si esa persona que cotizó un millón seiscientos y que por el cual la EPS no recibió el millón seiscientos, sino el millón doscientos que es la unidad de pago, tiene, digamos, un accidente, una fractura y esa atención vale tres millones, pues la UPC que recibió, que se recibió no sería suficiente. ¿De dónde se atendería esa diferencial como de millón ochocientos? De los pagos que haya recibido otros afiliados que no necesitaron atención durante el periodo. Ese es el modelo básicamente, muy a grosso modo, de cómo se diluye el riesgo en un modelo de aseguramiento. Entonces, pues el punto crítico es que a mayor personas que se accidenten, a mayor personas que requieran servicios, cuando se aumenta el uso de los servicios, pues la suficiencia del dinero recolectado y en cotizaciones y luego redistribuido en unidad de pago por capitación a la EPS tiende a ser insuficiente. Y ese ha sido quizás uno de los problemas que están combinado en que se ha ampliado la cobertura de ese plan de beneficios en salud del PBS sin un incremento o con una discusión de si el incremento que se ha dado para esa ampliación ha sido suficiente para cubrir y hacer equilibrio entre los beneficios prometidos y los pagos que se le hacen a las EPS por estos a través de la UPC. No sé si clarifiqué. Sí. Giovanni, cuando las EPS, que fueron Compensar, Sura, Sanitas, le dirigen esta carta al gobierno diciendo que solo tienen recursos para atender hasta septiembre, ya se está acabando el mes de septiembre, esto es una realidad. Y segundo, cuando el gobierno dice, pues si no atienden ellas, aquí hay unos recursos, ahí vamos a usar otra sigla, hay unos recursos con los que se pueden atender todas esas necesidades de los usuarios. ¿Es así? Bueno, lo primero es que la afirmación de las EPS estaban en un contexto en el cual había como una duda sobre el pago oportuno de los restantes 12 abas de UPC que faltaban. O sea, las UPC se pagan en mes anticipado, entonces faltaban como una confirmación de ese pago. Digamos que era como un llamado, para mi juicio, un llamado de alarma de parte de las EPS para garantizar que hubiese un flujo de recursos suficiente y un pago de alguna cartera que se tenía de otros conceptos por parte del ministerio que les permitiera tener el flujo de caja suficiente para poder atender a los pacientes en este resto de año. Y por otra parte, pues el gobierno lo que tuvo de respuesta fue, si se retiran, que eso no es tan fácil retirarse del sistema como decir que me voy en septiembre y no atiendo más, lo iba a asumir la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la ADRES, que para, de una vez, esa es la sigla de la ADRES, y que la ADRES es básicamente como el gran fondo donde se manejan la mayoría de los recursos de salud, en general todos los del aseguramiento, y entonces que la ADRES entraría a hacer un giro directo desde ella hacia los prestadores. Eso suena muy fácil, pero la operación es muy diferente, porque nada más estaremos hablando de responder por las atenciones de 50 millones de habitantes, que pongámosle de lo que se ha hablado, es que son más o menos 200 millones de atenciones, de actividades de atención, que habría que responder la ADRES en facturación, en pago, a esas IPS, eso podría conducir a una parálisis, a un colapso, a una crisis de atención. Por lo tanto, me parece que las dos posiciones en ese momento fueron bastante extremas. Por un lado, las EPS diciendo que solo iban hasta septiembre, cuando realmente eso no era tan viable, ir a abandonar el sistema en ese momento, y el gobierno respondiendo de manera radical a que entonces estaba preparado a pagar desde ADRES. Me parece que esas posiciones fueron extremas, que generaron demasiado ruido, que hicieron un llamamiento a abrir diálogo, como se estableció, pero que dejaron en la ciudadanía, en el público en general, como un sinsabor adicional a todo lo que ha sido este proceso de reforma y a la discusión del sistema de salud. Bueno, y cuando usted habla de parálisis en un sistema de salud, estamos hablando ahí sí de muerte, porque paralizar un sistema de salud significa atender a pacientes en muy delicado estado. Sí, sobre todo en este momento lo que entraría más en crisis son los pacientes que tienen patologías de alto costo, patologías crónicas, que vienen con tratamientos de largo plazo, que implican altos costos si se asumen de gasto de bolsillo, y como usted bien lo dice, pues eso sería jugar bastante fuerte con la posibilidad de vida y de muerte de las personas. Estamos hablando que tratamientos que superan 20, 30 millones de pesos, pues casi ninguna familia colombiana tendría la posibilidad de asumirlos en el caso de un colapso del sistema. Uno de los grandes éxitos de la ley 100, digámoslo así, aceptado inclusive por el mismo gobierno, es el bajo gasto de bolsillo, que se evidencia en los indicadores, en donde más o menos Colombia está en un 18, 19% de gasto de bolsillo, ubicándolo en una de las mejores posiciones en Latinoamérica. Gasto de bolsillo quiere decir el pago que hace un ciudadano directo de sus recursos por ser atendido, no por la falta de protección, cuando hay falta de protección, digamos, de un sistema de salud. Bueno, cuando las EPS hacen este anuncio y el gobierno dice si no son las EPS, pues puede ser el sistema público el que puede atender, o por lo menos estos recursos llevados a unos prestadores que también en últimas serían privados. Podrían ser privados porque, como bien me lo decía usted, la inversión de infraestructura en los últimos años ha sido fundamentalmente privada. No hay una infraestructura pública que respalde algo así. Sí, más o menos. Lo primero que yo quisiera decir es que no habría un sistema público de respaldo, porque no lo existe, no existe. El sistema actualmente es un sistema que está operado de manera mixta entre públicos, privados y EPS, EPS que tienen propiedad mixta. Entonces, si usted retira las EPS, usted todavía no tiene consolidado un sistema de salud público con el cual responder. Eso sería una de las primeras crisis, porque sería entrar en emergencia. Y en la segunda parte de la pregunta, pues estaríamos viendo que a la larga usted estaría enfrentando a un 80% aproximadamente de red privada contra un 20% de pública. O sea, usted no puede, por ejemplo, irse a decir que solo lo va a atender a través de hospitales públicos, porque no habría cómo garantizar una oferta de servicios para todos los colombianos. Por lo tanto, usted tiene que contar con la oferta pública. Y esa oferta pública, pues sería la que tendría que presentar en su gran mayoría la facturación a la ADRES y la ADRES tendría que desarrollar rápidamente, en caso de que se diera esa ruptura tan radical, rápidamente una capacidad de auditoría de las cuentas presentadas. Porque si no se audita las cuentas presentadas, estamos en riesgo de incurrir en un gasto en salud elevado, descontrolado, que lleva aún más a un colapso peor, que sería el desfinanciamiento total del sistema. Porque ya de hecho, y también me lo comentaba usted, no es mucha la vigilancia que se pueda ejercer sobre los costos reales de la administración de salud, sobre lo que las empresas prestadoras de salud, las instituciones prestadoras, le cobran al sistema, le cobran al Estado. Si se eliminara las EPS no sería muy fácil, porque tocaría establecer todo un modelo de auditoría desde la ADRES sobre las EPS. Eso está en la reforma, se está hablando en la reforma, pero eso implica una transformación muy fuerte, porque es cambiar una función que ha venido desarrollándose por parte de las EPS y afianzándose y fortaleciéndose en 30 años, para pasarlo a una entidad que empezaría casi que desde cero a construir un conocimiento de cómo hacerlo. Eso pone en alto riesgo el hecho del control del gasto en salud, porque, como le daba en un ejemplo, cada vez que uno va al médico, ese médico tiene un cheque en blanco. Entonces, un cheque en blanco contra el sistema. O sea, cuando el médico prescribe una orden, cuando el médico ordena un examen, cuando ordena una cirugía, igual con el odontólogo, igual con el optómetra, eso es un costo que él está determinando para el sistema. La mayoría de los médicos, de los profesionales de la salud, odontólogos, optómetras, actúan con ética y van a formular lo que el paciente requiere. De por sí, el éxito de un sistema de salud está en la confianza que se dé entre quien atiende y quien es el paciente. O sea, si hay confianza, hay éxito. Pero no falta que haya algunas presiones externas, algunos intereses económicos que presionen esa formulación y que puedan disparar el gasto de salud injustificadamente. Para eso existe la auditoría. O sea, una auditoría no es un bloqueo del pago, no debe serlo. Debe ser una vigilancia sobre que lo que se está solicitando al paciente es lo que realmente, que garantice la calidad de lo que se le brinda al paciente. Al eliminarse la CPS, pues tocaría trasladar todo ese proceso, todos estos procesos y procedimientos a la ADRES y la preocupación es que no se sabe si la ADRES va a tener esa capacidad y cómo va a adquirirla de manera rápida cuando viene en una construcción de 30 años. Entonces, eso es uno de los problemas graves que podría darse. Giovanni, ya casi un año después de, o más de un año después de la incertidumbre, por un lado, o la esperanza, por otro, de una reforma al sistema de salud, ¿hasta qué punto eso ha permeado a los usuarios, a la atención para los usuarios? Bueno, desde la CPS se habla de más o menos un incremento entre el 20 y el 25% de la frecuencia de uso en el último tiempo. Yo diría que ese incremento lo podemos clasificar por dos vías. Una, el represamiento de atenciones que se dieron durante la pandemia y que se están abriendo a atender ahorita pos-pandemia, pero también sobre la incertidumbre que genera el hecho de desaparecer un, digamos, la gente ve a la EPS como un garante cierto de su atención. Al ver que hay la posibilidad de que ese, entre comillas, y quiero dejarlo entre comillas para no ser tan imperativo, garante cierto de la atención, la gente va a recibir, a tratar de recibir lo que pueda antes de que terminaran ese garante. Entonces, esta incertidumbre, esta dilatación en el proceso de reforma, en saber si va a haber o no va a haber, pues está afectando la frecuencia de uso. Y como decía al inicio, entre yo genere, entre más se genere una elevación en frecuencias de uso, en que la gente asista más, pues mayor consumo de servicios y por tanto mayor insuficiencia de la UPC y por lo tanto mayor crisis financiera para el sistema, iniciando por la EPS y luego, digamos, si usted eliminara las EPS, pues se vería que el desequilibrio sería muy fuerte para la ADRIS. ¿Y se ha visto, hay algún indicador que muestre si se ha reducido, por ejemplo, la construcción de clínicas y hospitales? No, indicadores no, porque pues estos son decisiones gerenciales de muy corto plazo que no se alcanzarían a capturar en menos de un año que ha pasado este debate. Lo que hay es rumores en que hay paro de parte de los inversores, de inversores privados en la construcción tanto de EPS como en el fortalecimiento de EPS. Entonces hay EPS que están con el temor. O sea, alguien le decía, mire, el valor de una EPS hoy con el riesgo de ser eliminada es un valor cero, es un valor en que la inversión hecha está llevándose a cero. Por lo tanto, ¿yo por qué tendría que colocar un peso más cuando estoy tan en riesgo de que todo lo que he hecho se va a llevar a cero? Entonces no hay un indicador, pero sí hay una tendencia a afirmar dentro de las personas del sector a que están a la expectativa de lo que va a suceder y que mientras esté a la expectativa de las inversiones hay que pausarlas y hay que esperarlas para saber si se pueden hacer o no. ¿Y lo que está pasando con medicamentos, qué puede ser? ¿La gente está tratando de aprovisionarse de medicamentos temiendo que venga algo muy grave? ¿O hay otros factores que estén incidiendo sobre esto? ¿La misma incertidumbre de la reforma? No, yo creo que los medicamentos tienen unos componentes complejos, unos de orden externo, en el cual lo que ha sido la ruptura de procesos de producción durante la pandemia, por los cierres de la cadena productiva, de las importaciones y exportaciones de insumos y de productos, pues eso afectó. Luego viene también esto de la guerra de Ucrania que también genera un poco de traumatismo sobre ese proceso de producción. Entonces son como unos componentes externos. Ahora, en el punto interno, pues entonces sí se genera un mayor consumo si se aumenta la frecuencia de uso y cuando usted va a buscar el medicamento, pues como hay déficit en la generación por esta fractura, pues empieza usted a tener unos problemas de provisión del medicamento. No digamos que es que la gente esté provisionándose de medicamentos, yo no estaría pensándolo así, yo estaría que derivado de la necesidad de atención que está buscando ante el temor de acabarse el sistema, pues uno de los temas es que se aumenta también la demanda de medicamentos y esta se enfrenta con unas crisis de producción global y con unos hechos también locales como que no se haya nombrado durante todo este tiempo de gobierno, más de un año del gobierno actual de un director del INVIMA y pues ¿qué es lo que impacta en la falta de un director del INVIMA? La agilización de procesos de autorización de nuevos medicamentos y en general todos los procesos administrativos que tienen que ver con la provisión de estos insumos y fuera de eso también tiene que ver otro problema que se da es que quizás hay incentivos económicos o sea el mercado empieza a generar unos incentivos en que para las farmacéuticas es mejor vender los medicamentos por el canal comercial es decir por la droguería por el gasto de bolsillo porque la gente lo compre de su bolsillo y no vendérselo a los canales institucionales porque los precios están más regulados porque el margen de ganancia es menor y entonces es ahí cuando de pronto los usuarios se encuentran con el incordio de que cuando llega usted a la droguería le dicen usted llega con su fórmula de la EPS le dicen el medicamento no lo existe por la EPS pero se lo puedo vender en particular y eso pues creo que debería tener algún grado de regulación por parte del gobierno para evitar ese tipo de problemas Sí Giovanni hay dos temas crónicos también en el diagnóstico de este enfermo sistema de salud que está además en alto riesgo y me los comentaba usted también la poca accesibilidad que hay en las regiones apartadas a hospitales a clínicas a buena infraestructura Sí digamos que Colombia prácticamente existen como tres países en un mismo yo siempre recuerdo el título del historiador David Bushnell que decía Colombia una nación a pesar de sí misma o sea aquí hay múltiples naciones y eso se refleja en la forma del sistema o sea una cosa muy distinta diría yo es cómo se recibe la atención en salud en las ciudades grandes Bogotá, Medellín Bucaramanga Barranquilla, Cali y otra cosa son las ciudades intermedias y otra cosa son los municipios y otra cosa son los sectores rurales apartados entonces en la medida en que usted va digamos alejándose de estos centros poblados con alto grado de densidad también el sistema de salud uno a veces siente que empieza a debilitarse y siendo lo más grave en las periferias donde las infraestructuras son insuficientes inexistentes en algunos casos mal provistas en otro con deficiencias en talento humano en dotaciones y eso hace que las personas que viven en esta los seres humanos que necesitan atención en estas regiones cuando se acercan a ellos no encuentran respuesta y otra cosa que existe sobre todo en las zonas rurales dispersas la dificultad de llegar a los centros de atención o sea la gente tiene que viajar en una lancha tiene que tomar un avión y esos son costos del sistema que son ocultos y que son barreras de acceso entonces el gobierno tiene toda toda la razón en decir que hay que fortalecer la presencia de instituciones debidamente dotadas debidamente con personal suficiente en estas regiones pero ese reto pueden chocarse si no se acompaña de un modelo de administración de estas instituciones que les permitan ser constantes permanecer en el tiempo que no vayan a caer en desmedro administrativo que no vayan a ser víctimas del olvido de que hoy las dejo dotadas y que dentro de cinco años vamos y están destruidas porque no hubo un equilibrio de ingresos porque no se establece un modelo financiero adecuado y lo peor de todo que no vaya a caer en manos de corrupción o en manos de politiquería de los politicastros locales que normalmente han afectado muy fuerte al sistema de salud entonces en ese sentido es muy claro es muy claro que es necesario y que esa es la única forma de buscar también equidad Colombia tiene un 99% de cobertura del aseguramiento pero cuando vamos a acceso real andamos más o menos por el 70-75% quiere decir que hay un 25-30% perdón de población que no que teniendo un carnet no llega realmente a ser atendida entonces ese tipo ¿y hay suficientes médicos personal de salud también para esas regiones apartadas? no ese es otro de los graves problemas Colombia tiene un déficit de personal de salud un dato por ejemplo en enfermería se espera más o menos en el mundo hay más o menos un promedio de 3.5 enfermeras por cada mil habitantes en Colombia hay 1.3 es decir estamos cerca de un tercio de dos tercios por debajo solo tenemos un tercio del personal requerido tenemos más o menos 68 mil 70 mil enfermeras eso quiere decir que estamos sobre un faltante de 140 mil enfermeras y así es muy parecido en médicos entonces cuando usted va a pensar en hacer este esfuerzo de construir infraestructura empieza a tener y con quién va a atender en esas con qué personal va a atender y no hay solo un problema en cuanto al número sino a la motivación de ir de este personal a trabajar porque hay otro problema el personal de salud que hoy existe está concentrado sobre todo en centros poblados cuando usted quiere que ellos vayan a estas zonas dispersas van a encontrarse con que lo dudan porque no los motiva solamente el salario también hay otros factores como el hecho de qué proyecto de vida voy a tener yo al ir allá sitios donde de pronto la educación de mis hijos no van a tener un buen colegio donde no hay un ocio y una recreación para mi familia pero adicionalmente factores como ser víctimas de la violencia infracción a la misión médica que es muy constante entonces esos factores hacen que usted no esté muy motivado a ir que el poco personal que el déficit de personal que en buena medida está concentrado en las ciudades tampoco se le vea dificultad no esté motivado a ir a estas regiones entonces ahí tendríamos tanto problemas de infraestructura de cantidad de personal y de motivaciones para que el personal pudiese ir a estas regiones Giovanni con todo este diagnóstico ¿qué hacemos? ¿hacemos reforma? ¿cambiamos la reforma? ¿nos echamos la bendición? ¿qué podemos hacer? bueno decía hoy el ministro que el único consenso que hay es que se necesita hacer una reforma creo que eran más o menos las palabras yo sí creo que se requiere una reforma obviamente ahora yo creo que la reforma que cursa en la cámara en este momento aborda temas que ya han sido tratadas en otras leyes que hacen que sea muy densa y deja de lado temas puntuales que sí deberían tratarse por ejemplo debería fortalecerse está pero debería fortalecerse este capítulo de cuáles son las motivaciones de personal o generar incentivos reales para que el personal de salud vaya a las regiones y a otras cosas más estratégicas nosotros estamos en la Jorge Tava Lozano desarrollando una consultoría para la corporación para el desarrollo de la seguridad social CODES estamos rematándola y dentro de los hallazgos que me puedo que estoy autorizado digamos a ir comentando es que uno encuentra una desalineación entre el objetivo del sistema que es garantizar la atención en salud y los objetivos particulares de los actores entonces digamos las normas premian a los actores que tienen rentabilidad financiera no a los actores que garantizan el derecho a la salud entonces ¿qué es lo que le evalúa a usted una EPS? ¿qué es lo que le evalúa a una empresa social del estado? o sea miren que estoy hablando tanto de aseguradores como de prestadores les están evaluando que usted tenga equilibrios financieros se ha evolucionado en el caso de las EPS a también evaluarles cómo hacen gestión del riesgo y cómo garantizan el derecho evaluado a través de tutelas pero eso lleva muy poco tiempo entonces y tampoco hay un premio por lograrlo o sea yo creo que dentro de la reforma la reforma debía orientarse a generar una serie de incentivos que hagan que usted como privado si va a obtener un lucro y usted como público si va a generar un excedente sea en la medida en que esté acompañado de dar salud a la población y que esa y que eso esté medido a través de indicadores de indicadores por ejemplo de reducción de tasas de hipertensión de tasas de fumadores de mirar reducción de uso de servicios no por bloqueo sino porque la gente se encuentra sana de cobertura de promoción y prevención o sea en la medida en que yo gane más debe haber más salud para la población lo que ha pasado en Colombia es que cada actor ha tratado de salvar digamos sus muebles financieramente hablando desalineándose de buscar la salud eso está en un artículo es muy similar a algo que expresaba el profesor Michael Porter de la Universidad de Harvard en un artículo de hace unos como 12 13 años competencia redefiniendo la competencia de suma cero en un análisis que hacía el sistema de salud norteamericano y dejando de lado que el sistema de salud norteamericano es muy distinto al colombiano pero hablaba de que se perdía el enfoque en generar valor valor entendido como la salud de la población y eso es competencia de suma cero porque cada uno está tratando de obtener sus propias rentas sin importar el objetivo final y que lo que había que trascender es a una competencia de suma positiva en la que todos los actores estén apostando a construir ese valor desde su gestión y para ello pues recibiendo un ingreso o sea no vamos a satanizar lo privado yo no lo más lejano que podemos hacer y lo más equivocado es satanizar lo privado ya no me quiero alargar mucho nada más Mariana Mazzucato la economista tan de cabecera para el presidente Petro habla de la colaboración público-privada entonces yo creo que eso es fundamental en el sistema de salud o sea que no nos veamos como enemigos públicos y privados sino que nos veamos como socios que podemos generar una gran sinergia que se llame la salud de la población Giovanni Jiménez pues nos ha hecho usted un diagnóstico así rápido del sistema de salud en las condiciones actuales en medio de la discusión de la reforma a la salud muchas gracias por haber estado con nosotros la hoja de vida académica de Giovanni aparecerá aquí al término de este programa gracias por escucharnos por seguirnos nos invitamos a que nos hagan sus comentarios a que nos digan si les gustó y a que repliquen este programa para que vean también los otros que ya se han emitido en Razón Pública muchas gracias Giovanni gracias Darío gracias a Razón Pública por la invitación muy amables bueno y los invitamos a leer también la revista digital hasta pronto gracias un saludo un saludo y